Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chevalet, chicos, vamos a ver un episodio de Unknown King. Así que estábamos en la selva, en el episodio anterior, llegamos a salvar a un gusanito más y yo decidí meterme en un sitio donde no había estado realmente. Así que estamos en eso, la verdad. Y la verdad que ahora me hace más fácil pelear también. Con esto de poder... Y ahí había un gusano. Fíjense cómo le puedo pegar y empujarlo. Antiguamente eso era imposible. Nunca hubiera sido posible. Como he comprado varios talismanes, ese talismán me da la posibilidad de hacer eso. Entonces, ya no estoy jugando tan tan mal, siento que he mejorado bastante. En el pasar de los episodios. Y aquí está... El lugar que yo quise venir, la verdad. Y hace mucho tiempo que no me muero. Pero quiero bajar. Esto es lo que pretendo, la verdad. No me acuerdo qué hay acá. No les voy a mentir, la verdad que... No me acuerdo. Tengo idea. Tengo idea. Esto es un... Santuario. Ok, un santuario de piedra. Quiero que nunca había venido acá, bueno. No sé. Pero ahora tengo luz. Así que... Puedo ver. Ay, child, you can still see, please don't hurt me, I can't sleep with you. And dream if you're still... Precious child, you speak so loud, sing. Precious child, Moses has come for us, oh God. Me pregunta si es que... Quiere... Que pelee con ella. Ahora... Ok, me pegó. No sé qué tan difícil sea. Se mueve. Se mueve de sitio en sitio. Eso es lo que lo hace difícil. Se mueve. Uff. Me olvida que no puedo... No puedo agacharme. Fuck. Me va a matar. Voy a esperar. Voy a ser más inteligente, yo creo. Moré. Aunque creo que le puedo ganar. En serio. Tengo que ser un poco más inteligente, nada más. No le veo... No le veo... Sino que, claro, me empecé a mover... Y la cagué, en realidad. Y me debería haber quedado ya. Mi alma está por allá. Pero no me conviene ir así. Me conviene recuperarme. Me conviene... No le veo... 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 Ni siquiera lo hago por las monedas En este momento Necesito ir lleno de vida O sea, y lleno de alma No solamente lleno de vida Y yo no sé si aquí Ay, mo Me pasa, weón Me pasa solamente a mí, weón Necesito matar Puta, que tonto Entonces yo creo que voy a entrar y salir de aquí Y con eso voy a completar mis poderes Necesito llenar esta weón Puta, ahí me pasa solamente a mí Ahí me pegó uno y a la caja Ya perdí Una gran parte de lo que estaba juntando como un poder Y ahí lo llené Y ahora debería poder pelear contra esa weón Entonces me va a preguntar si quiero pelearla Es decir que sí Y ya sabemos cómo funciona Así que Ok No tengo que moverme tanto tampoco No puedo creer esa weón Verga No tengo que moverme tanto 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 Digámoslo así Tampoco es que tenga que moverme mucho Tengo que ir donde está ella Pero lo más cerca posible No a un lugar muy lejos La verdad Por ejemplo acá sí Cada vez aparecen más Oh verga Estresa, estresa Tengo que pegarle porque De lo contrario me va a quedar sin vida Me queda un corazón Pero ya no baja No baja Se mantiene arriba Y esa hueá es un problema Porque debería bajar Y así yo poder pegarle En un comienzo es fácil O más fácil Llamémoslo así No es fácil Es más fácil Pero después creo que tengo que Mantenerme arriba Porque ya vimos que No baja Así que probablemente Lo mejor sea Mantenernos arriba Pero yo creo que es matable La verdad No creo que no sea matable Primero voy a matar Primero voy a matar a mi alma Lo segundo voy a volver allá Y agarrar un poquito De más de vida La bote Bueno no importa Igual le voy pegando Y voy ganando Almas Ahora el punto es No dejar de pegarle Porque si le dejas de pegar Pierdes En un comienzo Ella si baja Baja ven Y es posible pegarle Un poco más abajo Va Voy a morir muy rápido Ahora fíjense Que ya estoy casi muerto Y morí Tiritiri Choco Ni guan Ni guan Ni guan No sé qué hacer Tengo que pensar Delante sobreviví Mucho más rápido O sea mucho más rato Que ahora Ahora le pegué Mucho más que ahora La verdad Ahora le pegué Entonces no sé si quedarme arriba Voy a intentar lo que más pueda En serio, o sea La idea claramente Es ganarle Y me voy a Intentar Entonces ahí me pegó uno Si me mantengo Ojo, si me mantengo pegándole Si me mantengo pegándole Eso está claro Pero tengo que saber cómo Porque Esas mierdas Me van a pegar también Fíjense que cuando yo le pego una vez Me da bastante Para llenar No sé si me mantengo No sé si me mantengo Esos son los momentos Donde tengo que tener mucho cuidado Entonces ahora sí estoy para el gato Fíjense Estoy para el nepe Entonces tengo miedo de que me maten Porque ya no baja Que difícil Dios santo Ya no baja O sea En ese momento ya No la veo Prácticamente No sé No sé por qué huele tan mal Voy a tener que abrir la ventana Me tiene podrido el olor Disculpen Sino que realmente El olor me tenía Podrido No sé qué mierda Porque como que entran del 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 Como Esta mierda ¿Cómo se llama? Del extractor Me pegó No puedo creerlo Y me pegó dos veces Ni siquiera una Ay me pega Y me consumo el maná Qué huevada Ya bueno Voy a intentar así nomás Me ha costado mucho Esta hueá El soco ni nada Soco ni nada Soco ni nada No hay nada Vamos a intentar de nuevo Ahí yo creo que Todavía es fácil O sea Entre comillas No digo que sea fácil Tienes que calcular De que no te pegue Pero Por momentos Baja Por momentos No baja Ahora Cada golpe Que tú le das Me cae Ok Ok Ese fue un error Mío Error Error Mío Error Mío La verdad que yo no sé En qué influye Dónde va a aparecer Guau Me hice un Un super Combo De Tengo que poder pegarle Para robar vida Guau Vamos Vamos Yagi Tengo Fenty Yagi Tengo Fenty Yagi Tengo Fenty Yagi No No Bueno Eso fue Una doble Estupidez Doble Estupidez Y ya no le he pegado Nada Así que Difícil Pude haber ganado Pude haber ganado Pude haber ganado Quiero seguir intentando La verdad No sé cuánto Pero Creo que yo Me siento capaz De poder ganarle En serio No No siento Que no pueda ganarle Si sintiera Que no puedo ganarle Probablemente Ya me hubiera rendido No los mato Porque quiero volver A matarlos Y llevarme con algo Acuérdese Que tengo que ir Buscar mi alma Así que Sin ella No Sin ella No pasa nada Ya bueno Y aquí estoy lleno Y este va a ser El último intento De este episodio La verdad Si Quiero ver Contigo Ya Error Mío Completamente El último intento Y Dollar Mío En Un En S T ¿Qué pasa? No, no puedo creerlo De ahí ya estoy fallando Ahí ya estoy fallando, ¿ven? Tonteras De la vida De la vida Son errores Completamente míos Chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse Dejen like, comenten bajo el video Compartan el canal Suscríbanse Apretan la campana arriba Los veo pronto